A partir del 1 de julio, todas las entidades gubernamentales del orden local y nacional cambiarán su imagen debido a la Ley 2345 de 2023, conocida como la Ley Chao Marcas, que tiene como objetivo unificar la imagen de las entidades estatales y prohibir las marcas de gobierno. Principalmente porque busca reducir el gasto público en publicidad estatal, eliminando la necesidad de cambiar logotipos y marcas con cada nueva administración. Para la implementación de la ley, las entidades deben modificar y unificar su manual de identidad visual, garantizando la identidad institucional y promoviendo la austeridad. Las entidades del orden nacional deben usar el escudo de armas de la República de Colombia como logotipo, acompañado del nombre de la entidad correspondiente y una franja con la bandera de Colombia. Las entidades territoriales, por su parte, deben emplear el escudo o la bandera local con el nombre de la entidad. Esta ley rige desde el 1 de enero de 2024 y deben aplicarla el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las fuerzas militares y de policía, el Congreso, las corporaciones de elección popular, la rama judicial, los órganos de control y todas las entidades encargadas de funciones públicas. En la Agencia Nacional del Espectro estamos comprometidos con esta nueva normativa y ya hemos comenzado a adoptar los cambios necesarios para alinearnos con la nueva identidad visual del Estado. La Agencia Nacional del Espectro La Agencia Nacional del Espectro